Bienvenidos nuevamente a Papelones Boricua, un canal que se dedica a traerte noticias de Puerto Rico y el mundo. Por aquí están mis redes sociales, ahí te puedes suscribir a cualquiera de ellas. También te invito a compartir este video con familiares y amigos si te gusta. Ok, pasando al video que les traigo en este momento, es sobre el seguimiento al caso de Pinky Kirby. Ok, en lo sé todo entrevistaron a la policía y vamos a ver qué la policía dice sobre los videos que cogieron ayer por las redes sociales porque se ve una patrulla y él va a explicar qué pasó. Vamos a ver. Vamos a ver por aquí, vamos a ponerme pequeñito, como siempre. Ok, vamos a ponerlo por aquí. Vamos a escuchar. Corren, le pregunto. Estos visuales que hemos visto a través de las redes sociales, las cámaras de seguridad, me llama la atención el caso de Cayo Caribe, en donde en la misma cámara de seguridad se ve una patrulla que estaba pasando, que pasa en ambos lados, antes del tiroteo, de que el vehículo entre a cámara y luego de que pasa el tiroteo. ¿Se dio con alguien en una persecución? ¿Se logró capturar a alguien? Mira, lo que ocurrió en ese caso es que esto ocurre en la avenida Roosevelt. Esta pareja sale de un negocio del área de dicha avenida, pasa por la organización Roosevelt, distintas calles, lo van persiguiendo y comienzan a disparar contra ese vehículo. Sale nuevamente hacia la avenida Roosevelt, brinca la isleta y llega a Cayo Caribe el individuo que va conduciendo el vehículo y ya la joven ya había fallecido dentro del vehículo de motor que él dejó abandonado. En ese momento hay unos videos, ¿verdad? Hay varios videos. Hay uno que momentos antes de que la guagua cruce la avenida Roosevelt, baja una patrulla que había recibido ya información de que había un tiroteo en el área de la Roosevelt, pero no sabía específicamente dónde era. Esos segundos antes la patrulla pasa, luego pasa un vehículo y... O sea que es la misma patrulla que viene en un, por decirlo así. Casi inmediatamente cruza la guagua donde el individuo la abandona y busca refugiarse en el negocio de Cayo Caribe. La patrulla... Hay un vehículo ahí que vuelve a hacer detonaciones. La patrulla vira y trata del área del cárcel vehículo, pero cuando llegan al área del vehículo ya había sido abandonado y entonces llegan a la escena. Bueno, Teniente Coronel, Isadora Nieves, que fue la persona asesinada en ese video que nosotros estamos viendo, tenía antecedentes penales, estaba pendiente a juicio a nivel federal por narcotráfico y vínculos con el área de Villa Palmera. Pregunto y estoy claro. ¿Esto que está sucediendo es aleatorio? ¿Es guerra por el narcotráfico específicamente? Mira, en este caso esta joven fue detenida en un indictment federal en el 2019 por la organización de las FARC, ¿no? Que es del área de San Juan. Eso se conoce como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cantera. Es correcto. Así mismo. Fueron arrestadas 75 personas, ella fue acusada por venta de heroína y distintos delitos federales, incluyendo conspiración, estaba pendiente a juicio. Estas son situaciones que ocurren en un caso dorasecho, donde las características de este caso, por la experiencia que yo tengo, nos dice que puede estar vinculada al narcotráfico, alguna encomienda que había contra esta persona. Usted fue director de drogas a nivel isla. Lo sucedido anoche en el área de Monteatillo, también dos féminas, una persona fue asesinada y la otra gravemente herida. ¿También están ligadas al narcotráfico? Mira, eso es otro caso que sale, surge como en horas de la noche, ¿verdad? Sale del área de Monteatillo, dos jovencitas, 19, 21 años, no tienen récord criminal. En el vehículo no se encontró evidencia delictiva, ¿verdad? Son acechadas y ese vehículo recibió una gran cantidad de impactos de balas. La joven también muere dentro del vehículo cuando llegan al puesto de gasolina que está en la avenida y la que va conduciendo recibe una cantidad de impactos de balas que la tienen en el hospital. Pero este tipo de situaciones, usted que tiene experiencia sobre esto, ¿se da porque hay una escasez de drogas, se da por una guerra de control de puntos de drogas? ¿Qué es lo que está pasando que en las últimas semanas han aumentado este tipo de incidentes en el área metropolitana? Bueno, hay distintas vertientes, ¿verdad? La experiencia nos dice que puede ser por distintas cosas. Lo que pasa es que aquí no se ha definido el móvil como tal. En la forma, las características que tienen estos casos, se puede dirigir a que puede haber problemas por cuestiones de sustancias controladas de drogas. Pero, como no se ha definido cuál fue, qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que motivó a estos sicarios a cometer estos actos violentos. Y eso está bajo investigación, pues, por lo tanto, pues, no podemos definir como tal que es por eso. ¿La persona herida está bajo la custodia de la policía? Hay dos personas heridas en el centro médico, hay vigilancia nuestra que se mantienen en el área y personal de allí, del centro médico, tiene seguridad también. Una última pregunta, Teniente Coronel. Ante todo esto, ¿qué se va a hacer? ¿Qué la policía de Puerto Rico va a hacer para frenar lo que está sucediendo en las calles de San Juan? Bueno, yo te voy a hablar del área de San Juan. No, nosotros hemos mantenido unos planes de trabajo que nos han sido efectivos. A la fecha de hoy yo estoy en menos 41 asesinatos en comparación al año pasado y va sobre casi 2.000 delitos menos. Estoy menos en todos los delitos, ¿verdad? Son situaciones que ocurren, son por acecho, no hay manera de predecirla. Como bien usted vio, había unidades que llegaron inmediatamente al área y estamos trabajando con distintos planes. Vamos entonces a redirigir planes, a unirnos con el Corpo de Investigaciones Criminales para entonces ubicar estratégicamente personales en distintas áreas para poder evitar y aclarecer estos casos. Gracias al comandante del área de San Juan, José Juan García. Ahí ya vieron. Eso es lo que pues la policía alega que pasó en este caso y también en el caso pues de esta madrugada donde pasó también con dos muchachas que también fallecieron de manera similar a la de la influencer Pinky Kirby. Así, amigos, dale a la campanita para que te avise cuando suba un video. Así que nos vemos en el próximo video. Nos vemos familia. Bye.